Tú te creíste que era especial Pero solamente era la novedad Te compro el oído con sus tonterías Tú te lo creíste, ¿quién me lo diría? Te estuve pensando casi todos los días Baby, en realidad no te lo merecía No sé si has cambiado de cosa mía Shorty, que te vaya bien en tu mundo De ilusiones y falsos amigos Yo te amaba y hay tantos testigos Mis mujeres que hicieron conmigo Y yo con todo de mí que me lo perdí Por andar embobado contigo No sé cuánto de tonto he sido Que me den mi tiempo perdido Al menos convierto en dinero Esta pena que llevo aquí dentro guarda Un par de amigos están preguntando Que cómo lo llevo, que cómo me va Baby, ya sigo en la mía Cuidar de mi hermano, cuidar de mamá Tú ya te buscaste otro loco que dice esto lo que quieres escuchar Calentándome Te pasaba todas las horas calentándome Por el día nos gastábamos los dos a las diez Por la noche me enseñaba lo que no se ve Eh, eh, escribiéndome Ahora tengo un par de amigas escribiéndome Preguntando que si sigo, que si lo dejé Ahora voy a ir el show para el party del party al hotel Shorty, que te vaya bien en tu mundo De ilusiones y falsos amigos Yo te amaba y hay tantos testigos Mis mujeres que hicieron conmigo Y yo con todo de mí que me lo perdí Por andar embobado contigo No sé cuánto de tonto he sido Que me den mi tiempo perdido Lo siento Pero él no se sabe cómo yo hermano ante tu cuerpo Sé que quiere parecerse pero es solo un intento, mi amor Demasiado tiempo perdiendo el tiempo Y yo estoy en mi mejor momento Lo siento Pero él no se sabe cómo yo hermano ante tu cuerpo Sé que quiere parecerse pero es solo un intento, mi amor Demasiado tiempo perdiendo el tiempo Y yo estoy en mi mejor momento Shorty, que te vaya bien en tu mundo De ilusiones y falsos amigos Yo te amaba y hay tantos testigos Mis mujeres que hicieron conmigo Y yo con todo de mí que me lo perdí Por andar embobado contigo No sé cuánto de tonto he sido Que me den mi tiempo perdido No sé cuánto de tonto he sido